Propianet, la máquina en ventas de parcelas. Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp. Idepal, expertos en adhesivos y porcelanatos. Elige bien y ahorra con la mejor calidad. Otebre Motors, servicios automotrices, experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979. Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik. Piensa inteligente, construye inteligente. Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo. Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia. Vente en modalidad online y presencial en todo Chile. Visita www.cortinalia.cl Con DuMint, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo. Conócenos en www.dument.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile. Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro. Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores. Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket. Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500 dólares. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral Atienden modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa. Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores. Ahora puede ser digital. Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico. Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos. Presentan Sin Filtros. Muy pero muy buenas noches. Arrancamos un nuevo capítulo de Sin Filtros, día jueves. Sí, no aplaudieron muchachos. Como que estaban muy relajados, como que no sé qué les pasó. Están como con sueño, así que... Ah, hay muchos de los invitados que están hoy día y que pasaron de largo y que estaban en el Congreso, en las partidas presupuestarias del 2023. Vamos a estar hablando de eso. No están acostumbrados a pasar de largo como... Ya. Voy a presentar a la gente que me acompaña el día de hoy. Qué camisa que me metió hoy día, Pancho. Clásica. Hace tiempo no le veía esa. No, pero una clásica. Una clásica. Una clásica. Oye, partamos un poquito, día jueves, último programa de la semana, metamos el picor al tiro. Me enteré, es una noticia que ha pasado un poquito colada, que nuestra ministra, vocera de gobierno, anda en una conferencia internacional por el tema de la fake news. De fake news, algo así. Entonces, ministra, yo le quiero preguntar, yo sé que los políticos en general tienen una pequeña enfermedad que se llama amnesia selectiva. El presidente lo ha denominado cherry picking, cuando vemos qué argumentos nos gustan y cuáles no. Pero parece que se le olvidó cuando usted denunciaba que la muerte de Nis Cortés había sido por culpa de Carabinero y que Carabinero había impedido la atención de esta persona que falleció, ¿se acuerdan? Por los fuegos artificiales, ahí en plena la MEA. ¿Se olvida usted cuando denunció en 2012 las torturas sistemáticas en detenciones por parte de Carabinero? ¿Se olvida cuando en 2019 denunció a la oposición venezolana que había quemado la ayuda humanitaria y le quería achacar esto al gobierno para desacreditarlo? ¿Se olvida usted cuando denunció que Baquedano era un centro de tortura y que se habían encontrado billones de cloro? O sea, ministra, si vamos a hacernos cargo de la fake news, partamos por casa. Del ejemplo, no amnesia selectiva. Uy, ya vamos a estar hablando de eso, Pancho Rego, el abogado que llegó del Maule. ¿Cómo está Ignacio Gusto? Contento, Gonzalo, con este tremendo panel. Aprovechar de mencionar un tema también, estuve ayer en mi querida región del Maule. Hay una situación que también está pasando un poquito con la que está afectando a varias decenas de productores, de grandes y pequeños productores, sobre todo del rubro de los arándanos, de las hortalizas, que se vieron muy afectados. Por las lluvias. Por las lluvias y por los granizos que hubo el fin de semana en la región. Están pidiendo, por favor, que el ministro declare el estado de emergencia agrícola para que puedan inyectar recursos rápidos. Fíjense que se calcula que hasta el 20% de la producción anual podría ser dañada por esta... Y a eso súbele un 35% también de insumos, de fertilizantes que le han subido los costos. Así es. Muy complicado. Al en parte también. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al panel. Preocupado por dos temas, fíjense. Voy a poner dos temas arriba de la mesa, así entrando. La primera... Senado Chaguán, déjese hacer el ridículo en serio. Yo creo que una cosa que aprendimos después de la Convención Constituyente es que la política es un lugar serio. O por lo menos debe tratar de ser serio. Y ir a la moneda a exponer una materia tan importante como la agenda de seguridad, que lo hemos conversado aquí tantas veces. Está bien que usted haga show en un programa de televisión, ni siquiera porque usted es senador de la República. Nosotros aquí no, por lo menos. Entonces, yo le pido, por favor, que la guitarrita la deje en la casa y la partitura que usted estaba mostrando graciosamente, tratando de hacerse el graciosito, la deje en la casa y se dedique a que esa partitura se la presente al gobierno y tenga un gran acuerdo en materia de seguridad pública. Y lo segundo, respecto al viaje de la ministra secretaria general de gobierno, Camila Vallejo, a mí, los viajes de los ministros me cargan. Los detesto. A ver, ¿cómo es? Me cargan los viajes de los ministros y no son para traer inversión extranjera. Encuentro que no sirven absolutamente para nada. Que a mí me expliquen cuánto cuesta el viaje de la ministra a Vallejo, a Luxemburgo y a Francia, porque no es poca plata y creo que el país hoy día no está para darse el lujito, aunque fue en económica y es cierto, hay que decirlo, porque alguien por ahí había tratado de desacreditarla. Pero igual es muy caro para ir a una conferencia a hablar sobre fake news. Pero eso le sube la encuesta. Bueno, me da lo mismo, pero el Estado no es para que a uno le suban la encuesta, sino para hacer la pega. ¿Llegó enojado? Sí, estoy muy enojado. Ok, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, amigo de la casa, Rodrigo Herrera? ¿Cómo está, Gonzalo? Muy bien, ¿y usted? Bien, pues, pensando, mira, yo estoy en otra en realidad, estaba pensando en el Mundial que arranca el domingo, fíjate que estaba leyendo que ahora en Catar van a prohibir que los nombres que se colocan en la espalda de los jugadores hayan referencias religiosas, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo van a colocarle Gabriel Jesús? Claro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Complicado. ¿Te imaginas? Sí. Vamos a tener que esperar una semana más. Bueno, también, fíjese que la venta de alcohol, también solo alrededor del estadio, vale como 15 mil pesos una lata de cerveza. No se puede ni celebrar, no te puede abrazar y besar, ser muy efusivo en la celebración, nada. No, y si usted quiere hacer un tercer tiempo en algún lugar, también lo puede multar si parece que infiel o algo así. No puede ni siquiera ir a hacer turimbo a la mezquita, si no eres musulmán no puede echar, por ejemplo. Ya. ¿Está complicada la cosa ahí? Sí, sí. ¿Harto que ir? ¿Harto fome? ¿Harto fome? No, 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 vamos a estar informándonos de todo lo que va a pasar en Catar también acá en Sin Filtro. Lo han pedido, volvió abogado y doctor en Historia Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Gonzalo Arenas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y yo también quería dar un tema. Tu pasado te condena. Ya. Y me refiero a este gobierno y la violencia de los liceos emblemáticos. Los liceos emblemáticos en Chile eran un orgullo de la clase media. Y este gobierno, a partir del 2011, los que dirigen este gobierno, que participaron y movilizaron a los liceos emblemáticos para las marchas estudiantiles en el 2011, lo destruyeron. La actual ministra del Interior, Carolina Toá, cuando fue alcaldesa de Santiago en el año 2014, avaló y amparó los paros, las tomas, especialmente el Instituto Nacional. La actual alcaldesa pidió, apenas asumió, del Partido Comunista que no se aplicara la ley Aula Segura. En 2010, el Instituto Nacional tenía 53 puntajes nacionales. Hoy día tiene tres puntajes nacionales. La destrucción de los liceos emblemáticos es quizás un gran ejemplo del factor, de la ideología de la izquierda aplicada a un área en donde se quería reconocer el mérito, el esfuerzo, como eran los liceos emblemáticos. Y por eso yo creo que hoy día el gobierno paga sus propias culpas y especialmente Carolina Toá, que fue defensor y patrocinadora de las tomas del 2014, que hoy día tiene que enfrentarlas como ministro del Interior. Muchas gracias, Gonzalo Arena. La gente del chat está preguntando por Paralelo 33. Hemos llamado a Paralelo 23, así que puede que la próxima semana... ¿33? ¿Qué le dije? ¿23? Ah, no. ¿33? Puede que la próxima semana se sume con nosotros Paralelo 33. Y un amigazo de la casa, ¿cierto? El Ronaldo de la política para algunos. ¿Cómo estás, Pepe Toro? Muy bien, Gonzalo, ¿cómo estás tú? ¿Bien? ¿Qué cuentas? Todo bien. Un poquito preocupado. ¿Por qué? Porque, y aquí voy a hacer... Me cargo al oficialismo. ¿Ya? Está un poco lenta la negociación constituyente y no es culpa de Chile Vamos. ¡Upa! Y por lo tanto, yo le pido a los partidos oficialistas que... ¿Tampoco socialismo democrático? ¿Tampoco socialismo democrático? ¡Upa! 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 Silencio torga, dicen por ahí. ¡Upa! Que le pongamos máquina a esto porque la gente necesita tener un acuerdo. Hay que dejar la calculadora a un lado y tenemos que poner los intereses del país por sobre los intereses partidarios. Así que yo espero que los partidos del oficialismo logremos pronto un acuerdo porque Chile lo necesita. Ya vamos a estar hablando también de eso. Pepe Toro, abogado, diputado del Partido Republicano, integrante de las Comisiones de Salud y Hacienda. Primera vez que viene hoy día al programa. Está con seis tazones de café. Pasó de largo, estaba en el Congreso. ¿Cómo está? Agustín Romero, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Aquí yo le dejo otro café. Voy así. Voy así. Aquí le vamos a poner otro Marley. Y le vamos a dejar acá. Sí, porque... Pero no se le quita el abuelo, no es que se nos va... Oye, el abuelo también tiene sueño. También estuvo. Ya. Oye, primero van a darle un saludo a todos los vecinos de las comunas del Distrito 8, de Colina, Lampa, Tiltil, Quilicura, Juagüel, Maipo, Estación Central y Cerrillo. Y decirte, Gonzalo, que bueno, estoy conmovido, conmovido, que tal vez el retraso en el proceso constituyente sea porque ayer vi a la izquierda radicada al Frente Amplista Comunista defendiendo la constitución de Jaime Guzmán de una manera impresionante. Todo inconstitucional, respetemos nuestra constitución. Realmente estoy conmovido. Yo creo que ni Jaime Guzmán podría haber tenido tan buenos exponentes. Oiga, la gente del chat está diciendo que hace tiempo no habían tanto trabajado en la gente en el Congreso. Es que llegamos a los republicanos. ¡Oh! Ya, señoras y señores, mi último, mi último. Fíjate que la gente del chat pregunta, ¿dónde está el líder que anda perdido? ¿Cuál de todos los líderes? Todos somos líderes republicanos, los chilenos somos líderes. No, pero, 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 José Antonio. José Antonio casi está con los chilenos, está con la gente recorriendo Chile de Arica a Punta Arenas, conversando con las personas. Ya. Porque eso es lo importante, nosotros estamos con los chilenos. Oye, rápido, rápido. ¡Rápido! ¡Sí! Direccionarlo. ¡Rápido, Rápido! ¡Rápido, Rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Ya, eh, otro que también traen los show. No sé si Chile es parte de Europa o algo así, ¿no? No, no, no. Sí, en un seminario. Ya, ya, ya. Muchachos, déjenme presentar la estrella que nos acompaña el día de hoy. Amigo de la casa. El petrochileno, le dicen algunos. Nosotros le decimos el abuelo. ¿Cómo estás, abuelo? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Durmió poco también. Dormí como 45 minutos. Un poco más que, un poco menos que Agustín, ¿no? Tú no dormiste nada. Oye. Tómelo, bajaron los que hacían acá. Permiso, diputado. Yo poniéndome un poco en la línea de... Unos más de acá. Gracias. Ahí está. En la línea de Pepe, poniéndome oficialista. Ya. Quiero saludar al gobierno porque logró un gran triunfo. Echó abajo la indicación que subía a 250 luquitas la PGU. Y dejó a los viejitos sin plata con este gallito. Este gallito que es un gallito con la oposición para lograr que la oposición se enriele y apruebe la tributaria y la detención. Y el costo de eso es simplemente que los viejitos se quedaron sin las 250 luquitas a partir de enero. Un aplauso para el gobierno, ¿no? A ver, Pepe, ¿qué quieres? A ver, Pepe, ¿qué quieres? Claro, porque ¿quién propone la indicación? No es el gobierno, ¿no? Son los parlamentarios. Y en materia de gastos fiscales eso es inconstitucional, ¿no? A ver, obvio. A ver, es que... Entonces... A ver, partamos de lleno, ¿no? Claro. Le queremos echar la culpa al gobierno de algo que nace del populismo de algunos diputados. El gobierno podría hacer suya esa indicación. O puede presentar una ley corta. Si el gobierno quiere cumplir... Está la reforma tributaria con el sistema de pensión ahí. No, pero yo lo he invitado a aprobar. Por eso es el gallito. Es que la gente que votó apruebo está defendiendo la iniciativa exclusiva del presidente de la república para el gasto fiscal. Eso yo creo que es una maravilla, una primera maravilla. La que quería despedir en el proyecto de votación. La que se quería eliminar en el proyecto de votación. Y vamos a hablar de otra maravilla más. A ver, Pepe, Pepe, Pepe. Es que vamos a hablar de otra maravilla más. A ver, Pepe, Pepe, Pepe. Ayúdame un poquito, ayúdame un poquito. No, es que no lo voy a ayudar. Es que a ver, nosotros pensábamos partir el programa de una manera, pero entramos al tiro de yendo a lo que pasó. Al tiro, no. Vamos al tiro, no. Vamos a la cancha al tiro, ya. Vamos a la cancha al tiro, ya. Ok. Vamos a lo que pasa es que es bonito ver a la gente que votó apruebo defender la iniciativa exclusiva del presidente de la república. Norma que se había impuesto en el año 1970 por el presidente Eduardo Freire Montalva. Como la iniciativa del gasto exclusivo del presidente de la república. Pero además, más lindo todavía ver a gente como la ex convencional del Partido Comunista, Barbarita Sepúlveda, Bárbara. Bárbara, voy a decir, para que no me rete, porque después me va a reta. Ahí está, miren. Bárbara. A ver, le damos tweet. Oiga, Bárbara, usted que siempre me reta a mí. Usted que siempre me reta, se enoja conmigo, me trata de señora en parte. Yo, Bárbara, le tengo mucho cariño, o sea, respeto. Usted creo que es de las personas serias que yo, pero que ahora venga a decir que hay que reponer un par de partidas. Ahora lo voy a leer, le voy a leer. Bárbara Sepúlveda. La ultraderecha en la cámara celebra haber dejado sin plata al INDH y al Museo de la Memoria en la tramitación de la ley de presupuesto. Lamento aguarle su pequeña, entre paréntesis, mezquina fiesta, pero se repondrá en el Senado. Ambas instituciones tendrán su presupuesto como corresponde. O sea, a ver, respecto de Bárbara Sepúlveda, en la primera, en la primera, es que para allá iba. Para allá iba, Gonzalo, Gonzalo. Pero esto es de loco, ¿no? Gonzalo, es que para allá iba. En la primera parte estoy de acuerdo con ella, pero en la segunda, Bárbara, si tú eras una de las principales impulsoras de que el Senado de la República se acabara, que esa institución que tiene 200... Y ahora, y ahora, ahora, el Senado es una institución importante que viene a templar los ánimos de la Cámara de Diputados, reconocemos aquello que dijimos durante mucho tiempo. No estiramos el chicle, no estiramos el chicle. Oye, hay una institucionalidad, hay un mínimo de legalidad independiente de las pretensiones que pueda tener Bárbara Sepúlveda, u otros, u otras... ¿Quieres ser senadora, probablemente? No, no, no. ¿Quieres ser senadora? Tienes que tener un mínimo de legalidad independiente de las pretensiones. Ignacio, a ver, déjame leer la respuesta. Porque quien le responde, arroba Jorge Valdés, le dice, ¿te refieres al mismo Senado que querías eliminar en la propuesta constitucional que apoyabas? Y Bárbara le dice, el mismo que se reemplazaba por una Cámara de las Regiones con mejor representación e iguales atribuciones en materia presupuestaria. Ambas cosas son falsas. Bueno, hay un error político, porque siguen insistiendo... Ambas cosas son falsas. No, pero mira, yo quiero hacer una diferencia en esta discusión, querido Gabriel. Creo que, en primer lugar, criticar que una diputada de la república tenga un mínimo de respeto por la institucionalidad democrática... No es diputada. Perdón, es constituyente. Es apitutada. Uno ya no sabe quién está, dónde. Bueno, si esta cuestión... Pero bueno, el punto es, hay un mínimo de respeto por la institucionalidad política y eso está bien. Creo que no es cuestionable, no estiramos el chicle. Ahora, el error de la ex convencional Bárbara Sepúlveda es insistir con la idea derrotada por el 62% que nos metió, ¿no es cierto?, el texto constitucional por buena parte el 4 de septiembre. Hay otro punto también. Hay un hecho de dudas político en ese sentido. Yo partí con el tema de la atenecia selectiva, porque parece que la enfermedad está agarrando bien fuerte, sobre todo en los que hoy día son parte del oficialismo del gobierno. Bueno, que te dejen los presupuestos en cero, no es que se les haya ocurrido a este sector político como oposición, muchachos. Dejen de tapar el sol con un dedo y dejen de mentirle a la gente. Y les voy a hacer un pequeño recuerdo, un recordatorio de memoria, para que se acuerden cómo actuaban ustedes como Frente Ampli, como oposición, cuando estaban en el gobierno tramitando los proyectos. Entonces, proyecto de Carabineros 2020, te lo votaron en contra, ¿quién te lo votó en contra? Jackson, Crispy y Andréa Parra. Presupuesto de la ANI, Jackson, Crispy y Maia Fernández no votó en 2020. Después de 2020, el presupuesto de 2020, reducir a mil pesos la seguridad para Carabineros, los elementos de seguridad para Carabineros, lo dejaron en mil pesos. ¿Quién lo votó? Vallejo, Jackson. Presupuesto para el año 2021, ¿quién te lo votó en contra? ¿Les suena a Monsalve? ¿Han escuchado a Monsalve? El subse. Parece que es un secretario exterior. ¡Uy, y te lo votó en contra! ¡Pancho! Jackson y Parra. Y el 2019, en educación, estos muchachos lo votan en contra, Jackson, Camila Roja, Vinter y La Torre. Y no solo eso, si el 2021, cuando se está tramitando la ley de presupuesto de Carabineros, los compás, en un gesto de ser barza políticamente, mediados a otro nivel, exigen para aprobar el presupuesto de Carabineros, la renuncia de Víctor Pérez. La renuncia del general director de Carabineros, Mario Rosa. La intervención inmediata fue parte de civiles de Carabineros y la refundación de la institución de Carabineros. Entonces, muchachos, yo sé que ustedes tenían problemas de amnisa selectiva, pero dejen de arco. ¡Ah, pero es que aquí hay una pantomiga permanente! Pepe, ¿te querías decir algo? No, es que lo que está diciendo Pancho es la misma irresponsabilidad política que actuó Chilevamo hoy día, que es lo que hizo a pro dignidad cuando gobernaba Sebastián Piñera. Y por eso es el estado de la política de las cosas como estamos. La política de la revancha. La política de la revancha, de dejar la salida de la... Sí, 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 al final es un... ¿Dónde está la diferencia? A ver, Gonzalo, el gobierno del diputado Toro Verdad trató de derrocar un gobierno que es muy distinto a lo que están haciendo ahora, que es discutir una ley de presupuesto. La izquierda quiso votar al presidente Piñera, quiso alterar la democracia. O sea, no, de ninguna manera... A ver, pero, pero, está hablando... A ver, muchachos, 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 a ver, llegaron con ganas de hablar. Muchachos, muchachos, a ver, aguanten un poquito. Gonzalo, ¿qué termina? Sí, oye, pero es que yo quería entrar a otro tema a propósito de las pensiones que está bien que le hayan quitado el suelo. Pero está un presupuesto, no se me vaya... No, pero el tema... Oye, nadie ha dicho nada sobre la reforma de pensiones y la gravedad que tiene que van a crear un ente estatal que va a tener 1.800 funcionarios públicos para poder funcionar y hacer lo que es la administración de los recursos que hoy día hacen gratis para el Estado, las ISAPRES. O sea, hoy día vamos a crear un segundo Transantiago en materia previsional gigantesca. El Estado se va a apropiar del 6% de tus imposiciones, lo van a administrar funcionarios públicos, lo van a invertir entidades públicas que, por supuesto, lo van a invertir en temas sin criterio económico... Lo que hace Gonzalo es una buena táctica comunicacional, porque estamos hablando de presupuesto y la irresponsabilidad política. A ver, a ver, a ver, a ver, llegaron con muchas ganas de hablar, cada uno quiere traer su agenda propia. A ver, a ver, yo entiendo que cada uno trajo su agenda propia, cada uno quiere instalar sus temas, pero vamos desgranando el choclo de a poco. Estamos en presupuesto y la jornada de ayer, que se extendió hasta hoy día en la mañana, con somés, sanguchitos, haciendo como que trabajaban más que nunca. Histórico. Diputado Romero. Todo histórico. Lo que se pregunta la gente es, ¿es necesario transnochar toda la noche el consomé, el sándwich, si se podría hacer ordenado tres días, cuatro días seguidos, ir viendo las partidas tranquilamente, como sería, digamos, en cualquier compañía, una empresa seria, y no pasar de largo a las cuatro de la mañana votando, quedándose dormidos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace así? No, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Deberíamos haberlo hecho en varios días, como lo hicimos en la comisión mixta en el Senado. En el Senado nos demoramos un tiempo suficiente y pudimos conversar. El problema es que, efectivamente, al hacerlo de esta manera, ya en la madrugada los diputados se empiezan a ir, la gente empieza a dejar de venir las palabras. No, no, pero es que lo que pasa es cierto. Y tienes además de eso no solamente el tema de los diputados, sino que el personal que está en el Congreso trabajando de corrido. Entonces, yo soy muy partidario de lo que dices tú. Deberíamos haberlo hecho y lo propusimos varias veces. Se propuso varias veces. Pero, lamentablemente, no se escuchó por qué. Porque se programó de esta manera. Y también hay que defender a algunos diputados que son de regiones que ya tenían programados sus viajes. Sus viajes para irse de vuelta a sus distritos. Pero yo creo que el próximo... Pero podrán ordenar la gente si es ahí que me quiero que te gache el diámbal para ahí. No, por supuesto. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. A ver, abuelo. Lo que ocurre es que pierde el espectáculo. No, es una cuestión de show. Es un espectáculo. Pero ver 155 diputados ahí y los asesores, etcétera, en una jornada tensa. No, es un espectáculo. Pero no, pero no, pero no, pero no. Se investiga el trabajo de buena calidad. No se puede discutir bien. Y además es un espectáculo porque el Congreso, de verdad, no tiene casi ninguna facultad y poder para poder imponer sus normas en el presupuesto. O sea, es parte del show que hace la Cámara para sentirse importante y que no tiene ningún poder. No, pero lo importante ocurre antes. A ver, para que la gente lo sepa, lo importante ocurre en las comisiones, en las comisiones mixtas. Es ahí donde se resuelven los grandes nudos y probablemente se resuelvan en las comisiones mixtas que vengan cuando pasa el Senado. Esto es parte del... El consuelo. Es como ir al gimnasio y sacarse una foto. Claro. Si voy al gimnasio y sacarse una foto. Hablamos de uno, hablamos de uno. Hablamos de uno. La discusión Gabriel respecto de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Que me parece una cuestión que hay que abordarla. Sin duda. Porque está bien el Congreso, o sea, si todos los diputados y los senadores pudieran presentar gastos, proyectos con gastos, que harían las coas. Pero yo en realidad soy un fiel partidario de que bajemos el presidencialismo, le bajemos el tono, ojalá transitemos a un sistema parlamentario. Y donde la cosa esté un poco más repartida y esto no sea un mero espectáculo. Sino que efectivamente, por ejemplo, ayer, efectivamente, cuando las partidas y las indicaciones que ustedes presentaban, por ejemplo, que el 70 al 80% fueron rechazadas. Entonces hay una cantidad de tiempo, de verborrea, de discurso, etcétera, que terminan en nada. No, no, no. Pierde sentido. No, no, perdón. Es para... Diputado, diputado. Es para imputados sociales. Tú fuiste diputado y sabes perfectamente lo mejor lo que voy a decir. Lo que ocurre es lo siguiente. En el presupuesto es importante que nosotros confrontemos al Poder Ejecutivo respecto de sus énfasis. Y por eso muchas veces se presentan indicaciones respecto de GLOSA para decirle, va a haber para hospitales, va a haber para víctimas, por ejemplo, va a haber para la Defensoría de Víctimas, va a haber indemnizaciones, por ejemplo, para las víctimas del estallido social. Va a haber, ¿cómo se llama? La gente del sur, de la violencia rural. Y el gobierno puede hacer dos cosas. Puede decir, ¿sabe qué más? Como lo hizo muchas veces el ministro Marcelo, es decir, reserva constitucionalidad y va a tener que ir a las explicaciones de por qué no quiere hacer eso. O bien, en algunos otros casos, tomarla y decir, ¿sabe qué? El gobierno las incorpora al protocolo y va a avanzar en lo que quieren los parlamentarios. Entonces, esta es una discusión que hay que tomarla bien en serio porque no es solamente show, y yo quiero reivindicar el trabajo parlamentario en eso. Se ponen los cefas. El gobierno presenta un presupuesto que dice lo que quiere hacer. Y los parlamentarios también tienen el legítimo interés representando a sus distritos y decirle, mira, a mí me interesa que se hagan estas cosas. Y hecho eso, se sigue la discusión. El gobierno tendrá que buscar sus votos por un lado. No solo eso, o sea, en la práctica, veámoslo en la práctica. La labor parlamentaria en esta materia, en separación de poderes del Estado y en tramitación de la ley de presupuestos, yo creo que la muñeca política sí es muy relevante. Y de repente la gente dice, oye, pero que están bajándome los presupuestos. Es que en la medida en que tú bajás un presupuesto, por ejemplo en seguridad, el Ejecutivo se ve en la necesidad de empezar a negociar para poder subirlo. Mejor ejemplo, para que se extienda inmediatamente. Le querían bajar los presupuestos en los liceos bicentenarios en un 33%. 33% que ingresó así por parte del Ejecutivo. Si no por la presión que ejercen los parlamentarios de oposición, de Chile Vamos, de Republicano, respecto a que esto era impresentable cuando son 240.000 estudiantes, cuya cobertura lo otorga los liceos bicentenarios. Chuta, ¿el gobierno qué dijo? Oye, parece que la estamos jodiendo. Marco, que es ministro de Educación, deberíamos tirar para arriba este presupuesto. Y se dio cuenta. Y se levantó el presupuesto. El precámbito en salud era 100 pesos el aumento de la salud primaria. 100 pesos. Alguien pensó que eso iba a pasar colado desde el Partido Comunista, hasta el Partido Republicano. Hay una labor parlamentaria que es efectiva. Pero eso no se produjo en esta maratón. No, si hay. Lo que dice Pablo es muy correcto. Diputado, para que quede claro, no es que uno desmerezca la función parlamentaria. Por el contrario. Lo que uno dice es que esta función en el hemiciclo hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 10 de la mañana, es innecesaria. Porque realmente el trabajo de la muñeca que decía Pancho, que aquí vemos en ejemplos prácticos, se produce en las comisiones. Y es ahí donde se produce el trabajo en serio de negociación con el gobierno. Y yo sí creo que debería haber algún tipo de ajuste mayor que nos permita que el Parlamento y el Ejecutivo conversen durante el año el presupuesto. Que esto sea una cosa un poquito más larga y no sea de un momento presupuestario. Yo estuve 8 años en el Congreso y salí del Congreso más presidencialista que nunca. O sea, yo creo que es un espectáculo el Congreso. Y en este material de ley de presupuesto no se ve en televisión. Pero hay cosas tan patéticas como diputados que dicen, voy a presentar una indicación para que se haga un servicio de urgencia nuevo en el hospital de Purén. Ay, yo voy a quemar las naves. Saben que no se va a aprobar, saben que no se va a hacer. Pero para qué, para decidir después cuando vuelva a Purén. Yo hice esto, hice la gestión, estoy conmigo. Mire, ¿sabe qué? Fíjese que cuando venía acá al programa, me entero de ciertas partidas que se rechazaron. Y una era del Instituto Nacional de Derecho Humano que eran 15 mil millones de pesos anuales. 15 mil millones y uno dice, a ver, uno dice 15 mil millones y uno se imagina que son puros funcionarios. Oficina, 15 mil millones anuales. Ahí está, a ver, 20 horas de debate por ley de presupuesto. Corporación de José Infondo, Instituto Nacional de Derecho Humano y Museo de la Memoria, entre otras partidas del Ministerio de Cultura. A ver, diputado Romero, ¿cómo le explicamos a la gente que el Instituto Nacional de Derecho Humano, por ejemplo, necesita 15 mil millones de pesos anuales? Bueno, yo no tengo explicación para eso. El problema es que el lunes nosotros vamos a entrar a discutir la reforma tributaria y se dice que Chile no tiene plata. Cuando Chile no tiene plata, ¿qué hace una familia? Tiene que resignar recursos, 15 mil millones. Yo le pregunto a la gente que está en su casa, ¿considera necesario, más necesario, avanzar en listas de espera o 15 mil millones para el Instituto Nacional de Derecho Humano? No sé, pero no creo que sea lo mismo que un ministerio, jamás. ¿Qué ministerio tiene 1.200 millones de pesos mensuales de gasto? ¿Ningún ministerio tiene 1.200 millones de pesos de gasto? Es un monto menor. Pero es un monto menor. Es un monto menor, o sea, cuando uno dice, claro, faltan hospitales, faltan hospitales, faltan... Comparémoslo un poquito. O sea, 15 mil millones de pesos, estáis hablando de la mitad de 11 famos. Estáis hablando del presupuesto asignado a Monterio. 15 mil millones de pesos pueden ser 4 cefans. A 4 mil millones por... Lo que pasa es que yo escucho a Pancho y a Pepe y te hablan de 4 mil, 15 mil millones... Eso es delirante. ¿La plata no te la ponen estos, po? Para la ciudadanía, para la gente en general que no está viendo, estos números son muy fuertes. Pero a ver, espérate, me voy a decir 15 mil millones de pesos. Pero para el presupuesto completo de las naciones... 15 mil millones de pesos es el mismo presupuesto que tenía asignado Conadi para el tema de la compra de tierras para otorgársela a restitución, que después presenta los números a 35 mil millones de pesos. Solo para restitución. Pero hagámosnos cargo también de la crisis evidente que está teniendo el Instituto Nacional de Derecho Humano con la salida abrupta que tuvo Sergio Mico, con las denuncias que se hicieron por parte del Partido Comunista respecto a presiones a Sergio Mico, para señalar que en Chile habían desaparecido, para señalar que en Chile habían... Pancho, te la doy todo el rato. Pancho, Pancho, te quiero decirte por parte porque la gente... Te doy la crisis todo el rato y hay que hacerse caro. Te la doy, te la doy, te la doy. Pero eso implica dejarlo en cero. A ver, a ver, a ver. Pepe, Pancho. Solo quiero volver al Instituto Nacional de Derecho Humano, que me llama la atención. Ah, yo no tengo nadie. Al contrario, creo que es importante que existan esas instituciones. Pero, ¿cuántas personas próximamente trabajan en el Instituto Nacional de Derecho Humano? ¿Y necesitan 15.000 millones para el año? Para gastárselos en un año. Presupuesto anual. Pero planta de servicio sería bueno averiguarlo. Pero, ¿cuánta gente trabaja ahí? Pero, Pancho, ¿quieres decir, Pancho, que yo creo que hay que hacerse cargo de que este es un problema. Necesitamos un Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Sin duda. Bueno, lo que ha ocurrido en nuestra historia es dramático. Y eso podría costar 15.000, 20.000, 30.000 millones de dólares anuales. No sabemos. Yo no lo tengo claro. Pero me parece que lo razonable no es cuestionar eso, sino que sería conocer la partida en detalle y ver el grado de eficacia del Instituto Nacional. Lo que pasa es que Gonzalo decía que esto es un asunto absolutamente politizado. Capturado políticamente. Sí, yo creo que no. No, yo creo que cuando Agustín, Gonzalo dicen que aquí hay un problema con el Museo de la Memoria, con el Museo Salvador Allende, con el Museo... Ahí eran 80.000 millones. A mí me parece que hay cuestiones de las que se deberían hacer cargo todos los chilenos, los que estuvieron apoyando una dictadura que asesinó, violó, torturó, exiló, etc. Y los que no. Y todos juntos enfrentar esta cuestión no cerrando los ojos y simplemente condenando al Instituto de Derecho Humano porque ha estado cooptado por el mundo de la conservación. Yo creo que son dos cosas distintas. Necesitamos un instituto que defiese. Estamos de acuerdo. Pero otra cosa, ¿cuánto vale eso? Instituto Nacional para Todos. Si preguntemos en la casa a la gente, ¿considera que el Instituto Nacional de Derecho Humano defiende los derechos humanos de todos o de un grupo? ¿El Museo de la Memoria es el Museo de la Memoria para todos, para todos o para un grupo? Ese es el problema. ¿Qué es el Museo de la Memoria? ¿La gente no tiene idea? ¿Por qué no lo conoce? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo para ti? Mira, desde que el Partido Comunista durante los años 40 estaba promoviendo una vía antidemocrática en contra del gobierno de Gabriel González Vigela, yo partiría desde ahí. Y las cosas también terribles que se hicieron durante esas épocas. Y un museo completo de la memoria de lo que ha sido la evolución de los derechos humanos en Chile. También la gente que durante el gobierno militar también sufrió ataques de parte de terroristas. Y eso se olvida. Aquí nos olvidamos que hubo terrorismo en Chile. Y eso también tenemos que recordarlo. ¿Cómo se llama el Museo? Museo de la Memoria. De la Memoria. Y de los... Derechos Humanos. Que fueron vulnerados por... De todos. ...el Estado. De todos. Porque recordemos que las vulneraciones... Ah, no, eso es una opinión nomás. Es una opinión de un grupo nomás. Lo que hay aquí es una integración negacionista de lo que pasa en la historia de este país. Por eso es la votación ideológica. Y Sergio Mico, que ustedes tanto lo aplauden y pueden tener razón, no tengo nada contra él. ¿Puede tener razón? Sí, lo que plantea es lo que voy a argumentar ahora. Él dice... Argumenta bien. ...frente a la perspectiva de los derechos humanos y que solamente lo piden violar a gente del Estado. Él dice que hay una apertura e incorpora otro factor, que es la ausencia de Estado. Cuando hay un lugar donde el Estado no actúa, como la Araucanía, también podría eso entrar dentro del espectro de la liberación de derechos humanos. Pero esos dos aspectos, nada más. Porque evidentemente los derechos de las instituciones policiales o militares, en cualquier contexto, están resguardados por un sistema propio. Hay una justicia militar, hay códigos muy estrictos que los protegen en determinadas circunstancias. Y por lo tanto no podemos meter ahí, por ejemplo, creo yo, a las personas que fueron violentadas y violentadas a Pinochet. Pero el terrorismo es contrario a los derechos humanos y lo dice la Constitución. La Constitución que defiendo hoy día la izquierda. El terrorismo es contrario a los derechos humanos per se. Y por lo tanto, los grupos que se declaran terroristas, vía armada, que ponían bombas, que hacían cosas contra civiles, también merecen tener un espacio dentro y decir, ¿sabes qué más? Esto también ocurrió en Chile. Esos museos de la memoria, de todo, de todo lo que pasa en este país. No solamente la parte. Veamos cómo se guía esta discusión en países como Alemania, que han sufrido traumas históricos y que han conducido muy bien esta discusión. Bueno, en Europa el comunismo, por ejemplo, en Alemania hay un museo para los nazis. En Buenos Aires hay un museo contra el comunismo, no lo hay. Veamos en Alemania, hay, habrá, busquemos en Google, si hay un museo que haga la apología a los nazis. Porque también... No estamos diciendo apología a nadie. Muchachos, necesito que me aguanten un segundito, tengo que saludar a mis auspiciadores. Pasita, vamos a la vuelta de mis menciones, vamos a hablar también de los gastos reservados al presidente que fueron rechazados, diputado, para que nos cuente en qué consisten esos gastos reservados. Y de pal, expertos en adhesivo y porcelanato, si necesitas pegar tu porcelanato o cerámica, sellar tus ventanas, artefactos de baño, enchapes, placas o lo que se te ocurra, elige bien y ahorra con la mejor alternativa. Entra a idepal.cl y encontrarás la solución para todo. Los amigos de Idepal son el mejor socio para desarrollar tu idea y cuentan con el apoyo de grandes empresas como la marca Rex y el grupo TX. Recuerda, www.idepal.cl, el mejor socio para desarrollar tu idea. Y no me digas que sigues cobrando tus facturas con teléfono. DOOMIN. Déjale ahora todo ese trabajo, evidentemente, a DOOMIN y transforma tu proceso de cobranza hoy. Vas a poder enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes, conectar tu banco por una consideración bancaria inmediata y saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel. Si eres pyme, escúchame bien. Si contratas el servicio durante noviembre, vas a tener 50% de descuento los dos siguientes meses. Así que pide tu demo gratis, ahí está, escanea con la camarita y va a aparecer toda la información de DOOMIN. Y los papalleros. Cuarta región, todo taller. Prestigio y confiabilidad en importación, distribución y comercialización de carros de arrastre, herramientas y equipamiento industrial. Todo traído desde los Estados Unidos. Las mejores marcas del mercado con stock permanente. Precios realmente competitivos en herramientas y equipamiento para la industria, taller y para tu hogar. Envíos a todo el territorio nacional, desde la cuarta región, para todo Chile, todotaller.cl. Y viajamos a Talca. Quiero saludar cariñosamente a mis amigos de Farmacia Socorro, una farmacia talquina con 38 años en la ciudad. Un completo stock, siempre la mejor atención, los mejores precios y siempre tratando de atenderlos de la mejor manera. Farmacia Socorro, la farmacia de Talca. Búsquela en www.farmaciasocorro.cl y comer, despacho, domicilio, absolutamente todo. Y Avanzar, Centro Médico y Psicológico, integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa. Un equipo multidisciplinario en psicología, psiquiatría, neurología, medicina general, pediatría, fonodología y también peritajes psicológicos. Puedes escucharme muy bien porque hay evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales, certificados evidentemente. Conoce más en www.centroavanzar.cl. Ya, póngame lo del presidente y lo que fue rechazado también anoche en esta larga jornada en el Congreso. ¿Cuánto? A ver. Es soltero, dice. Sin hijo. No gasta en arriendo ni dividendo. Ni perro tiene. Diputado Mellado pone en duda presupuesto de Gabriel Boric. Es innecesario para el país que la presidencia tenga gastos reservados por 1.600 millones. Esto es populismo puro y duro. A ver. Esto es populismo puro y duro. Primero, porque los gastos reservados, para que la gente lo sepa, han sido siempre un problema en todos los presupuestos de todos los gobiernos. Los gastos reservados después del MOPGATE se restringieron a la presidencia de la República, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la DIFROLE, en particular la Dirección de Frontera y Límite. Y está restringido solamente a aquello y a las Fuerzas Armadas y de Orden. ¿Qué es lo que buscan los gastos reservados? Realizar gastos que obviamente la única justificación tiene que ver con la seguridad y el orden público. O con materias que tienen que ver con materias de Estado. Todos los Estados tienen gastos reservados y se han restringido al máximo. Por lo tanto, los gastos reservados sirven para la representación de cosas que no es que no tengan una fiscalización. Esto se fiscaliza por el Contralor General de la República en un listado que le llega en materia reservada al Contralor General de la República. Lo que dice el diputado Mellado no solamente es populismo, es una ignorancia y es buscar el populismo y la cuña fácil. Y yo por eso me molesta, porque no tiene nada que ver con el Presidente, ni con que sea soltero, ni con que tenga hijos, ni con que tenga perros, ni con cualquier otro Presidente anterior. Ni con cualquier otro Presidente anterior. Son los gastos que requiere la Presidencia para ejercer ciertas acciones de Estado. Por ejemplo, son 1.600 millones en 12 meses. Hay muchas veces un Presidente de la República, por ejemplo, o un Ministro de Relaciones Exteriores, tiene que mandar a alguien a negociar algo en secreto a algún lugar. Y eso pasa en todos los gobiernos. Y es parte de la razón de Estado. Razón de Estado, decían los franceses. O, por ejemplo, también en casos de personas que hayan sido afectadas, por ejemplo, las víctimas de la violencia en la Araucanía, no hay una ley especial de reparación de víctimas. Y muchas veces se ocupan platas para ayudar a que compren de nuevo el tractor que les quemaron. Y eso es con gasto reservado también. Eso es con gasto, a veces con gasto reservado. Por eso, yo siendo oposición, creo que aquí el diputado está fuera del tiesto, porque no es ni para financiar ni hijos, ni señoras, ni perros, sino que tiene una finalidad. Lo han ocupado mal algunas veces, como el Ejército y los carabineros que lo están investigando. Pero a mí que me tocó trabajar en interior, sé que son platas que tienen para un panel político. Son 140 millones mensuales, son gastos reservados. ¿Eso se lo gastan todo o a veces queda y te lo bajan el siguiente año? No, a veces queda. A veces queda. Pero se supone que es una estimación de gasto autorizado que es para que lo gasten. El problema es que, mira, no es que existan o no, porque Gabriel lo ha explicado muy bien. El problema es que hay una generación que hoy día nos gobierna que durante años festinó con los sueldos, con estos gastos, los innecesarios. Entonces el problema es que hoy día están viendo que este monstruo se les viene a ellos. Porque efectivamente la gente que espera de ellos, los que dijeron que todo esto era superfluo, que como es posible. Y ahora yo voy a entrar sin corbata como presidente de la República. Y resulta que lo primero que hace el presidente de la República es que se compra dos autos de lujo, blindados, fabulosos. Y cuando el presidente Piñera asume, yo no soy para nada partido del presidente Piñera, pero asume que se va a comprar un Lexus porque tenía un auto antiguo. Y resulta, no, echaron hasta al administrador del Palacio de la Moneda por esa compra. Y Piñera terminó poniendo el auto de él. Claro, y puso el auto de él. Entonces el problema es que hoy día este gobierno tiene que asumir el monstruo que ellos mismos crearon. No fue el gobierno anterior. No fue el gobierno que iba asumiendo de Gabriel Mori. Fue el gobierno anterior. Respecto del tema de los gastos reservados, hay que ser serio. Este tema, y efectivamente lo dicen... Pero en parte la gente igual... Pero espera, déjame un poquito. Yo entiendo que la gente le moleste. Porque la gente dice, a ver, 140 millones mensuales en gastos reservados. Y yo gané bastante plata. Hay que señalarle a la gente porque la gente dice, la gente está hasta los huevos con el gasto reservado. No, yo estoy de acuerdo. Y le sube pan, le sube el aceite. Lo que pasa aquí, Gonzalo, es que antiguamente todos los ministerios de la administración pública tenían gastos reservados. Hoy día está reservado aquellos ministerios que cumplen una función de Estado. Ahora, seamos claros con una cosa. Yo tengo ocho leyes de presupuesto en el cuerpo. Y este tema ha sido una discusión siempre. Cuando gobernaba Michel Bachelet, la derecha nos decía, y para qué decir el Frente Amplio, que ponía el grito en el cielo. Cuando gobernó, Sebastián Piñera, uy, el Frente Amplio, este era el tema al que le daba un peso, este era el tema que le rebajaba. ¿Por qué? Porque lo que pasa aquí es que no hay transparencia en el gasto de los gastos reservados. Lógico. Pero es que no puede haber. Y es inexplicable también. Porque cómo la Agencia Nacional de Inteligencia justifica transparentemente que contrató tres espías para ir a Argentina. Déjenme ponerlo en bruto. Pero yo no puedo justificar, es la mejor. No puedo poner los viáticos de los espías. No puedo. No, no, pero eso quedará algún registro en alguna parte. Queda un registro. En donde alguna persona le dice, necesito tres espías. Ok, ¿cuántas le entres espías? Lo dejáis en alguna parte. Y eso, no, no, no. Todos los gastos reservados se rinden mes a mes a la Contraloría General de la República y es el Contralor quien tiene que mantenerlo bajo custodia y en reserva. Pero los revisa la Contraloría. No es que pase así por un lado. Bueno, ese fue el problema que ocurrió con Carabineros. Y ese fue el problema que ocurrió con Carabineros. Pero, por favor, no hablemos de Carabineros de eso. Hablemos al tomando de Carabineros que están metidos en esas cosas. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. A ver, a ver, yo quiero decir que yo estoy de acuerdo con que lo que ha asemellado hoy día es lo que han hecho otros en otros periodos respecto de otros gobiernos. Pero, sin embargo, creo que efectivamente 140 millones de pesos por mes en gastos reservados es una cuestión que suena excesiva. Y como se trata de que, claro, no hay ninguna posibilidad de ser absolutamente transparente, porque hay cuestiones que pueden ser confidenciales, debería ser menos. O sea, me parece mucho menos jodido que el monto sea más bajo y que se mantenga la reserva a una cifra como esa que suena mucho. A mí me ha parecido, Pablo, siempre, respecto de los gastos reservados. Se puede reducir. Respecto de los gastos reservados, a mí me parece que el nivel de control que tenemos está mal hecho. Yo creo que no debería estar en la Contraloría, sino que más bien debería estar en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. Ese debería ser el entero de control. Pero el problema es que ahí se saldría todo al tiro. Ahí tuvimos la primera falla inteligente. Los nombres, los únicos, los que tenemos todos los filas. Todos nuestros vecinos tendrían el Estado como el Estado. La fuente de información. A ver, eso en un lugar como en Estados Unidos, Alemania, Francia, eso significa la cárcel para el diputado que lo revela. Oye, pero es que detrás de toda esta... Estaba pensando que parecemos cuarto medio de Colegio Hombre. Detrás de todo esto hay una discusión que tiene que ver con la eficiencia del gasto público. Creo. ¿Cómo no? Hay una discusión respecto a la eficiencia del gasto público. Pero lógico. Pero es que no es tan lógico, Gonzalo. Pero cómo no, si están diciendo 18 mil millones para esto, 80 mil millones para esto. Porque hay un reconocimiento permanente. Y creo que entre todos podemos juntar y hacernos una idea de más o menos cómo se gastan las lucas acá. Que somos relativamente informados. Ahora, ¿cuál es el problema? Si nosotros revisamos estudios recientes, por ejemplo, de Mario Weisbrut, que digamos en este panel... No hay que invitarlo a Mario Weisbrut. Nos generó tanta buena onda en el último tiempo. Pero Mario Weisbrut ha hecho un estudio reciente y que lo ha hecho sistemáticamente respecto a la eficiencia del gasto público y lo ha comparado con distintas otras metodologías, algunas de la OCDE y el Banco Mundial. ¿Cuáles son los resultados? Y que la verdad son sorprendentes porque uno se queda con la sensación que efectivamente el Estado funciona mal, que las lucas de repente se van por el lado. Porque efectivamente la administración, digamos, de una gran empresa que es el Estado, que tiene que responderle a varios millones de personas, efectivamente puede tener zonas grises o oscuras. Pero ¿cuál es el resultado? Es que esas zonas grises o oscuras son... Gonzalo, pero mire, fíjense que al año 2017, según estudios de Mario Weisbrut, que pueden consultarlo en su página, voy a hacer promoción marioweisbrut.cl, Chile es el cuarto país en el mundo, no en Latinoamérica, no en la región, en el mundo. Chile es el cuarto país con mejor eficiencia del gasto público. Pensemos que hay un gasto público del orden del 25% del PIB, ¿no es cierto? Fluctúa 23, 25, 27, ahora seguramente un poco más, producto de la pandemia. La eficiencia del gasto público en Chile se sustenta en virtud de que gastamos muy poco respecto a Estados como Irlanda, Austria, Corea del Sur, que son los países que nos superan el año 2017. O sea, nosotros gastamos muy poco en términos del gasto público. Corea del Sur seguramente gasta nuestro presupuesto de la nación solamente en educación. Entonces tenemos un gran rendimiento, ¿ya? La fórmula que explica el profesor Weisbrut en este sentido es que gastamos muy poca plata y a eso le sacamos muy buen rendimiento. O sea, los resultados que tenemos en materia, yo sé, no voy a tapar el sol con un dedo, soy usuario además del sistema público, pero los resultados que tenemos en términos de cobertura, por ejemplo, en zonas rurales, donde en otros países, veamos a los países vecinos, veamos a Bolivia, Ecuador, Brasil... Sí, no, bueno, pero espérate, pero en términos absolutos... Pero para cerrar la idea, yo sé, y soy empático en este sentido, es muy difícil aceptar que la eficiencia de nuestro gasto público, que el rendimiento de nuestro Estado es bueno dentro del panorama en el que nos encontramos. Pero los números no mienten. El estudio de una persona responsable, ¿no es cierto?, y bastante connotada en este sentido, así lo demuestran, entonces generar esta... Pero perdón, pero en términos absolutos son como 5 mil millones de dólares. Son 5 mil millones de dólares sobre el PIB en ese bolado. Entonces, sí, pues, entonces el problema que hay es que... Son 5 mil millones de dólares de un presupuesto de la Nación de 82 mil. ¿No se ha vuelto a gozar este año? Claro, sí, sí. O sea, entonces, y estamos bajos, efectivamente, hay países que están en 10, 15, estamos súper bajos, pero no nos quedamos con eso. No, absolutamente, yo estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo con eso, pero veamos el panorama en general. Pero lo razonable es desde la perspectiva, lo que decía Gonzalo, la perspectiva de la gente. Lógico. O sea, la gente, si no hay autos de carabineros, tienen que arreglarlo ellos. Estoy de acuerdo. No, hay gente que está en la lista, que espera muy bien. ¿Tavier PDG hoy día, Pablo? Ah, está haciendo el orgullo al partido de la gente. Ah, está operando allá. Ah, está operando allá. Hizo una segunda... Y se agrandó Chacarita. Salió en la cadena, en la segunda y se agrandó Chacarita, ya. Bueno, Ignacio, yo creo que es un error de arafal, en realidad, quedarse con la tranquilidad de esa explicación. No, no es la tranquilidad. El problema no es con el mundo, el problema es con la gente, con nuestra gente. Pero si estamos de acuerdo con eso, Pablo. Yo estoy en desacuerdo con Mellado en el sentido de que lo que utiliza es el espectáculo del día, la noche, el presupuesto eterno, y se manda el espíritu. Pero que es razonable que ese monto irrite. Es una pregunta buena. Es irritante, pero obvio. Y es razonable respecto a la pregunta anterior. Porque la gente quiere saber en qué se gasta el presidente. El INDH, el presidente de la memoria, también la cuestión tiene que ser transparente. Pero aquí hay un tema también, ah, que somos eficientes, etcétera, que hay un hecho que es objetivo. Nosotros desde el 2003 vivimos el boom de los commodities, que duró más o menos hasta el 2014. El presupuesto de Chile casi se ha duplicado entre el 2003 hasta ahora. Y uno dice, tenemos el doble de eficiencia, el doble de mejor salud. No, se mantiene mejor. Educación, el doble de mejor. No, nada. ¿Dónde quedó toda esa plata del mundo de los commodities? No quiero ser el defensor de las causas perdidas, de verdad. Porque yo entiendo y comprendo perfectamente lo que plantea Pablo y por eso partí diciendo, soy empático en comprender que me estoy metiendo en un tremendo zapato chino, porque parezco que estoy defendiendo lo indefendible. El Estado tiene tremendas deficiencias, por ejemplo, de llegar donde no llega. Hablemos de la Araucanía. Hablemos de la frontera en el norte del país. Estamos de acuerdo. Entiendo perfectamente que para las familias en la casa que están viviendo con menos de 400 lucas mensuales, 140 millones de pesos al mes en gastos reservados puede sonar una cifra exagerada. Pero lo cierto es que los números establecen que desde el año 2005 en adelante, nuevamente, visiten mario.cl, del año 2005 en adelante, la línea de eficacia y de eficiencia del gasto público en Chile se mantiene estable. O sea, seguimos siendo... Estable entre su gravedad. No, 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 porque... Diputado, estoy diciendo que somos el cuarto país. Sí, pero de todas maneras... Lo que pasa es que no le podemos decir eso a la gente que está esperando hace más de años un hospital en la zona norte. Claro, claro. Esos datos hay que agradecer a los presidentes de la República que fueron gobierno durante los 30 años que han permitido la eficiencia en el gasto. Faltan servicios, faltan servicios. Faltan hospitales, faltan hospitales. Falta patrullos. El servicio que se entrega es eficiente. Eugen, póngame por favor las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados que está acusando trato hostil. Parece que lo... Ahí está, ¿sabes? Sí, a ver. Mirosevic califica de hostiles primeros días como presidente de la Cámara. Ya ha recibido cinco amenazas de ser censurado por parte de la oposición. El diputado liberal también hizo un llamado a bajar las tensiones y respaldar su plan para poner en orden el hemiciclo y acelerar las leyes. ¿Qué es lo que está pasando con Mirosevic? Nada, gracias, es la vía. Recién, recién, en 11 de marzo asumió un diputado que no es de mi coalición, no es de la derecha, y hizo una pega súper buena. Nunca recibió esto. Raúl Soto. Entonces yo te quiero decir una... No, por cierto, pero yo te digo una cosa, hizo una pega excelente, nos representó a todos los diputados. El presidente de la Cámara de Diputados es el presidente de la Cámara de Diputados de Chile. No es el presidente de la Cámara de Diputados de Borg, ni del programa de Borg, no. Y eso lo tiene que entender. Expliquemos lo que está pasando. A ver, lo que pasa es que... La 2008 tiene la labor política de conducir el debate al interior de la Cámara de Diputados. Lo que hizo muy bien Raúl Soto en la pasada, efectivamente militante del PPD, yo creo que hasta lo estamos echando de menos, esa es la verdad. El problema que tiene Blado es que el hombre no sabe controlar sus pasiones y tiene una actitud que en la Cámara está molestando bastante porque está siendo muy totalitario, y hay que decirlo con todas sus letras. Está enfrascándose en peleas chicas con cada uno de los diputados que hace alguna crítica política respecto de la conducción de la mesa o respecto del gobierno. Y un presidente de la Cámara, utilizando las palabras de mi amigo Gabriel Emparte, tiene que evitar el cargo. No está para esa pelea. Gabriel Boric. No está para esa pelea. El problema que estamos teniendo ahora es que efectivamente ayer, mientras se tramitaba la ley de presupuesto, uno cuando lo va siguiendo por las cámaras del Senado, te apagan los micrófonos. Entonces tú no escuchás lo que está pasando en el hemiciclo. Pero en el hemiciclo varias veces se escuchó por parte de diputados de Chile, vamos y de republicanos, censura. Y se gritaba, censura, censura. Y eso es porque los diputados están sintiendo que no está siendo ecuánime con los tiempos y en cada intervención de cada diputado se pone a pelear con los diputados como si fuera a caber el Chile. Abuelo, abuelo, yo creo que... Abuelo, cuéntenos la aposta. Cuéntenos la aposta, abuelo. Mira, yo creo que efectivamente hay un tono que es un poco pasado rosca. ¿De quién? Como Pancho... Agrandado. Se agrandó Chacarita como Pancho Rego. Oiga, usted está invitado acá y para ser sincero, su carrera política se basa en lo que ha hecho la Morela. Asumió. De agrandado acá no sé más grande que usted, mucha cancha no tiene. Ya, ya, ya. Mucha cancha no tiene, Fabrino. Mucha cancha no tiene. Ya, ya, ya. Sin picarse, sin picarse. Ya, ya. La aguanté una. La segunda va a la cancha. Muchachos, muchachos, a ver, ya. La aguanté una. Abuelo, abuelo, abuelo. Con sinceridad, Epán. Ya. Mira, yo creo que asumió y el mismo día que asumió se dirigió a los diputados diciendo que no iba a aceptar ni populismo ni autoritarismo. Ya. Con un tono un poco como de el inspector del colegio, llamándole la atención a los diputados. De nosotros como autoritarismo. Claro. No solo ustedes. Preocupado. Con René Alín, con todo el mundo. Entonces, yo creo que partió mal. Partió dando un paso en falso. Ya. Y después lo que ocurrió en esta sesión del presupuesto ayer, efectivamente, es que como dice mi querido Pancho, que no se agrandó. Cambió la cosa. Mi querido Pancho, que no se agrandó jamás. Una vara de carro. Lo que hizo fue responder cada pelotazo que venía. Y eso lo convierte en una... Empieza a perder un poco la prestancia, la capacidad de hacer lo que decía Pancho, que es gestionar con ecuanimidad la presidencia. Creo que hay que destacar, porque ayer se fueron turnando, tuvo el presidente, el primero de ese presidente, y en cambio, por ejemplo, Catalina Pérez lo hizo, pero un lujo. Creo que Catalina Pérez se lució a ella. ¿Pero eso depende de la conducción? ¿Pero depende de la voluntad? ¿Pero depende de la conducción? No, no, no. ¿Por qué? Porque un lado le deja de mal y le van a la calle. Es que... Es que eso es claro. Aquí hay un concepto que está mal empleado. El presidente de la Cámara no es el jefe de los diputados. Exactamente. No es quien los manda. Es un generador de acuerdos, de convivencia. Por lo tanto, un tipo... Un facilitador. Es un facilitador. Entonces, cuando creen que tienen poder, es lo que ocurre con Blau. Y lo que pasa, además, el problema de Blau es que tu pasado siempre te persigue. Este era el campeón de la audiosidad cuando era diputado. Era atacaba, censuraba, manejaba el reglamento, etc. Entonces, ahora le están contestando con lo mismo. Es lo que le pasó a George Jackson. George Jackson se pasó ocho años insultando a todos los parlamentarios de todos los partidos. Llegó como ministro secretario general de la presidencia y no lo pensó nadie. Es cuando a la baja se le olvida que fue ternero. Y le fue como le fue. Oiga, tengo que saludar a mis auspiciadores. Pero, póngame la siguiente graf porque una que iba a ser presidente de la Cámara de Diputados, que no fue, se mandó de declaración también ahora en el foro... ¿Dónde andá? ¿En Carol Cariola? Grupo de Puebla. Grupo de Puebla. Yo le pregunto, pero ya. Ahí está. Carol Cariola, en reunión del Grupo de Puebla. Nos han hecho la guerra, pero nos vamos a recuperar. Esto yo creo que está en la misma línea. Espérenme, tengo que saludar a mis auspiciadores. Tengo que saludar a mis auspiciadores. Lo comentamos en regreso, le imparte, no se enoje. Inversión Global quiere invitar las medianas y grandes empresas a hacer negocios en Estados Unidos. ¿Cómo? Bueno, puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente por solo 1.500 dólares. Estás a un solo clic. Ingresa a www.inversionglobal.cl y te vas a contactar con uno de nuestros ejecutivos que te va a dar toda la asesoría legal y tributaria. Inversión Global, líderes en inversión. Propienet, la máquina de venta inmobiliaria. Atención a esta gran oferta. Parcela de 5.000 metros cuadrados en el Valle del El, que a 25 minutos de la Serena incluye casa modular básica de 30 metros cuadrados, camioneta diésel, parrilla, disco para asado. ¿Cuánto crees tú? ¿200? ¿150 millones? No. 89 millones. Y a los primeros 4 en reservar pagarán solo 79 millones. Contacta Propienet al WhatsApp que aparece aquí abajo y te enviarán toda la información. Propienet, la máquina de ventas inmobiliaria. Y este Revestic, pasita, ¿no? Cuida tu casa, cuida tu bolsillo y cuida el planeta. Los revestimientos Revestic son inteligentes no solo porque se instalan de manera rápida y limpia, también porque están hechos de materiales reciclados y fibras de bambú. Entra a Revestic.cl y te darás cuenta que una decisión inteligente lo cambia todo. Revestic piensa inteligente, construye inteligente. People Work, ¿cómo no? Firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa usa People Work. No importa donde estés, con el módulo de firma digital, People Work podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic. Tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR. Además, podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes. ¡Listo! Documento firmado. La digitalización de procesos es, escúcheme muy bien, People Work. Ya, ¡ah! ¿Ya están todos con sus cafés? Al en parte, tranquilo, tranquilo, al en parte. Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano arábica, granos traídos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café, respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible. Marley Coffee, un café para todos. Una olla de Marley para el diputado y para el abuelo. ¡Ah! Eh, al en parte, ya, al en parte. ¿Qué querés? Pero el abuelito se tomó una sopita matinal porque durmió media hora y no sé cómo habrá sido el papo honorario. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, la verdad es que es mi abuelo! Es un toro, es un toro el abuelo, un toro. Un consumé criaturero. ¿Ah? ¿Un consumé criaturero? ¿Un toro o un torero? Eso. No, pero el abuelo, el abuelo consumé cuatro almejitas. Lo que pasa es que anda cargado el abuelo, si se polleva. ¡No, ya! ¡No, ya, ya! ¡Puede seguir contando! ¡No te conmigo! ¡No te conmigo, no a mí me lave! ¡No! Esto andá junto. Ya. A ver, ¿qué más de esto al en parte? Y Peter Griffith. Y Peter Griffith. Oye, mira, sobre Carlos Cariola. Está Carlos Cariola y después dice para que el Partido Comunista no llore cuando yo hablo, Porque de verdad, después el llanterío Es terrible Los votos de Twitter, los arbolitos Los 38%, los felices 38% Esta era la persona que hace una semana atrás Iba a elegir presidenta de la Cámara de Diputados Entonces estábamos hablando de Vlado Mirosevic Que no ha podido habitar el cargo Y no ha podido habitar el cargo por varias razones Porque Vlado no entiende O no ha entendido lamentablemente Ejercer el cargo Ejercer, habitar, trabajar el cargo ¿Quién es la tercera? Y Escamara entró como por la ventana ¿Quién es la tercera autoridad Del país? Y por lo tanto tiene que ser un facilitador Tiene que ser una persona que ayude Entonces, lo de Carlos Cariola Diciendo esto, nos han hecho la guerra Pero nos vamos a recuperar Viene en el mismo tono de Álvaro García Linera Y su declaración en la Universidad Humanismo Cristiano Donde dice que por qué Se trató con tan buenos modales La derrota del plebiscito Se llama democracia, señores Y señoras Señora Cariola Ocho millones de chilenos dijeron que no Y Álvaro García Linera Que puede estar acostumbrado A estirar periodos presidenciales Y hacer cosas que en Chile no hacemos ¿Ok? Señor Linera García Linera Por lo demás nos debe 43 millones de dólares De las costas De los juicios en la Haya De la Haya Le recuerdo Que esta gente Esta gente Ya no fue Ya no fue Pero nos costó 43 millones de dólares Nos costó la gracia de la defensa de la Haya Y quizás cuánto nos va a costar el Silala Que va a salir luego Primero el 3 está la ley de la sentencia Entonces yo creo que aquí hay Una forma De afirmar algo Que esta era la persona Que habían elegido Para la presidenta de la Cámara de Diputados Una semana atrás Entonces cuando se reemplaza por Vlado Quien yo le tengo mayor aprecio Que a Carlos Cariola Y creo que es una persona Razonable Pero creo Vlado Haz la pega Encárgate De estar a la altura Del tercer cargo De la República Y dale garantía A todos los diputados y diputadas Abuelo ¿Usted quiere preguntar algo? Si A raíz de esta De esta publicación Ya Nos han hecho la guerra Pero nos vamos a recuperar Habría que preguntarse En la Cámara ¿Quién le hizo la guerra? ¿Quién le hizo la guerra? ¿Y quién le hizo la guerra? ¿Los chilenos que votaron contra su idea? ¿Fue a la guía? Al que termine la guerra A mí me parece importante Discernir bien Porque Una cosa es Lo único Concreto que hay Respecto del caso De Carlos Cariola Diputada comunista Que aspiraba a la presidencia De la Cámara La desplazaron ¿Quién la desplazó? El gobierno Yo entiendo que fue el gobierno Y el partido Con Ana Lío Oriarte Y quien sabe Cómo sigue No sé quién es más La propia dirigencia La propia dirigencia La propia dirigencia Pero perdía piso Para que ella fuera No 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 Pero Es el cuento Ya voy para acá muchachos Ya voy Rodrigo Rodrigo Si está bien Si es lo que le digo Es más Te voy a aportar Es sin llorar La misma votación Que tuvo Es sin llorar La propia dirigencia Debió tener La misma votación Podemos poner y sacar Al presidente De la Cámara De la Cámara De votar No tenemos fuerza Ni siquiera Para que nos apruebe Un proyecto de ley Entonces cuando dice ¿Quién le hace la guerra? Le hicieron O quién Le está haciendo ¿Quién le está boicoteando? Porque Estas cosas a mí no me gustan Porque son parte De una estrategia De victimizarse Y de cancelar Al que opine distinto a ella Y eso es un tema Que nosotros No podemos tolerar Pero no hubo una campaña Para que ella no fuera La presidenta Pero si es democrático Si está perfecto Pero el punto es el siguiente Como bien dice Pepe Con un sentido de realidad El Partido Comunista dice No está el horno para bollo La bajamos Entra hablado Y lo que yo creo Es lo más parecido Algo que se llama la política Perfecto Si yo no estoy discutiendo eso Gabriel Es más Les voy a dar un punto Creo que En el actual estado De las cosas Con el vértigo Que hay en la Cámara de Diputados Con la política de trinchera Y de cobrarse revancha Hemos hablado de revancha Todo el rato Hubiera sido una pésima decisión Que Carlos fuera presidente De la Cámara de Diputados Porque creo que Esta sería la cosa Más fracturada todavía Déjame meter un punto Porque acá el problema De nuevo Yo insistí con la tesis De las necesidades electivas Que se nos está olvidando Y voy a hablar por mí Y no por Gabriel Ni por la gente Yo definiéndome Respecto de una militante Del Partido Comunista Que quería adquirir La testera de la Cámara de Diputados ¿Se han victimizado Este último tiempo Con el discurso Que es porque soy mujer Que odian al Partido Comunista Y lo que uno hace Es como que no es Ella lo dice Y lo que uno hace Es debatir ideas Y parece que se nos olvida Que estos son los mismos dirigentes Que fueron a visitar A Fidel Castro a la isla Los mismos Son los mismos dirigentes Camila Vallejo Y Carlos Calura Fueron al funeral De Hugo Chávez A rendirle honores A dos dictadores Asesinos brutales Que han acribillado A su pueblo De eso estamos hablando Entonces a mí Cuando me preguntan ¿Por qué nos oponemos A que una comunista Asuma la testera De la Cámara de Diputados Bueno, para mí es por eso Porque un comunista No es democrático A ver, fíjate Y cuando se lo decimos En Martín A ver, a ver Don Gonzalo Venga, para acá A ver, muchachos Esperemos un poquito Tengo a Joaquín Sabina Joaquín Sabina A ver Esperemos un poquito Porque hay una declaración Que pensé que la hizo ayer Joaquín Sabina O no A ver Póngala por favor ¿La tiene a Wall O a pantalla completa? ¿Cómo la...? A ver El 1, el 5, Thanos ¿Cuál? A ver Ahí está A ver Escuchemos A ver Ha sido feroz La deriva de la izquierda Latinoamericana Me rompe el corazón Justamente por Haber sido Tan de izquierdas Ahora ya no lo soy Tanto Porque tengo ojos Y oídos Y cabeza Para ver lo que está pasando Y es muy triste Lo que está pasando Escuchaba la mano esto Lo que pasa es que Lo que dice Sabina Se volvió socialdemócrata Así que los pasos Lo que dice Sabina Es lo mismo que yo dije el lunes Respecto de Joan Manuel Serrat Yo fui al recital De Joan Manuel Serrat Y hubo gente Que me dijo Que un facho No podía ir donde Serrat Yo soy un facho Les voy a recordar a los mismos Que Serrat También era un facho En el 2017 En Barcelona Cuando defendió El delirio catalán De los mismos progresistas De Podemos Entonces Joaquín Te voy a decir una cosa Vaya a tener un problema Vaya a tener un problema Aquí en Chile Te van a cancelar Te van a tratar de facho Y no te vamos a poder ir a ver Porque nos van a tratar A todos de facho Porque todo lo que no sea Como ellos Es facho A ver abuelo No todos somos fachos Yo soy facho Para estresar A tu abuelo Le podría quedar bien No A usted le quedaría bien También No 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 se confundan Sí Abuelo Pero Es que quiero Quiero entender Quiero entender el link Este de Carol Cariola Con Joaquín Sabina O con Todos los dichos De Pancho Rego Yo creo Que Carol Cariola Iba a presidir la cámara No con el apoyo de ustedes Es indudable El problema no estuvo ahí Da lo mismo que Rehene la UDI Republicano Llega a Policía Si Raúl Soto Raúl Soto Asumió Producto de este mismo acuerdo En marzo Lo que debía ocurrir Era exactamente Lo mismo ahora Ya pero el rol de la ABC Es muy importante El tema es que pasó Bueno y el PDG también A la día de abriarte Lo que hizo fue Quebrar al PDG Y quebrar al ABC Y eso lo hizo Para Vlado Mirosevic Y no lo hizo Para Carol Cariola Porque eso Porque eso Es muy claro Aquí El gran enemigo De Carol Cariola Es el socialismo democrático El programa que me invitaron Anteriormente Yo les dije Que un gobierno Que quería conseguir los votos Los conseguía No sé si se acuerdan Y Ana Llega Cuando encontró El candidato Que el gobierno quería Consiguieron los votos Y por qué Porque no era El candidato comunista Si aquí lo que pasa Es que el partido comunista Después del plebiscito Quedó en las bodegas De la alianza de gobierno Y el socialismo democrático Lo que quiere es desplazarlo 100% Dejarlo fuera De hecho Al comunismo Por eso se entiende ¿Hay un anticomunismo? No, no Por eso se entiende Que el alcalde Char Este armando Un partido político De oposición A su ex amigo El presidente Gabriel Boric O sea Aquí tenemos Un conflicto Dentro de la izquierda Una izquierda Que reivindica la violencia Una izquierda Antidemocrática Que venció A la izquierda La exconsertación Y ahora viene La revancha De esa izquierda De la exconsertación Yo soy anticomunista Así que le digo al tiro Para que no me lo pregunten No ando con media tinta Nosotros Por lo menos Lo dijo El diputado Raya Lo digo yo también Soy anticomunista De este relato Anticomunista Yo sé que renta mucho En TikTok Y está bien Está bien muchachos Renta, renta mucho En TikTok Yo no soy comunista Nunca fui militante Comunista He tenido muchas diferencias ¿Dices que TikTok La rompe el anticomunismo? La rompe La rompe Totalmente Totalmente Vete a cambiar a TikTok Vete a TikTok Pero mira A la parte de TikTok también No tengo TikTok Lo que vi Si a Marcelo Díaz Bailando con la Maite Torcini Lo vi también Mira lo que pasa Es que acá también Hay un resultado electoral Y creo que lo dijo Un vicepresidente del Partido Socialista Que estuvo por acá Hace unos días Hay un resultado electoral Pero que no generó un temblor Generó un terremoto histórico En nuestro sector Y hay varios que persisten En la idea De hacer como que El 4 de septiembre No existió Y vamos para adelante nomás Y pongamos quinta Y seguimos adelante Bueno, Guillermo Teller Dijo que había quedado traumatizado Y olvidan Permanentemente Que el 4 de septiembre Hubo un resultado electoral Que da cuenta de un Estado Que da cuenta de un Estado del país De la sociedad Que evidentemente genera cambio De las correlaciones de fuerza ¿No es cierto? Que es un concepto que a veces olvidamos En la política Que es como un concepto medio setentero Las correlaciones de fuerza La situación de al lado En esa campaña Fue mucho más tía Pero Vlado era rostro de la campaña Pero Ignacio La diferencia real La diferencia real Es que Karol Cariola Es comunista Y Vlado Mirosevic Es liberal Es la única diferencia Dentro de la izquierda Uno es del socialismo democrático Y otras de aprobado Y otras de aprobado Y ese problema Y que la ministra De la secretaría general Es Analia Uriarte Y que la ministra del interior Es del PP Ambas las grandes líderes Del socialismo democrático O sea Menos mal Tenemos a Carolina Tubá Y de Gober Y Analia Todos de acuerdo En la política Enhorabuena Si parece que El único que no sabe Esto es este líder Enhorabuena Pasita Tengo que saludar A mis auspiciadores Y a la vuelta Se viene mundial Parte del domingo Catar Vamos a ver Algunas declaraciones Que hizo la ministra De trabajo en Argentina El presidente ¿Cuánto hace De bálsamo El mundial En los países? Pasita ¿Me pone por favor Los auspiciadores? Nosotros no vamos Bueno Hola Roasinfiltro.cl Si quieres ser parte De esta maravillosa familia De Eugenio No pasa nada Los que están tratando De forzar la entrada Retírense Carabineros Tranquilos 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 Devuélvanse No pasa nada Ellos creían Que nadie Los estaba observando Pero se equivocan Porque así funciona El sistema De seguridad Disociado De Te observo Nuestro auspiciador Que nos acompaña Y da seguridad Con monitoreo de cámaras En tiempo real Protegiendo empresas Industria y hogar Cañón de niebla Control vehicular Control de acceso Y protección de terrenos Ya lo sabes Potencia la seguridad De tu empresa Con Te observo Y conoce más En www.teobservo.cl En todo Chile Oh la la París Baguelos Queso Otiebre Llevaste tu auto Al taller Y le encontraron Todo malo Pagaste una fortuna Por el servicio No te preocupes En Otiebre Motors Ten la confianza Que harán lo que tu auto Realmente necesita Aprovecha y visita La nueva sucursal De Las Condes Agenda tu visita gratis En www.motors.cl Otiebre Motors Un compromiso Con los autos El abuelo lleva El auto Otiebre Sí El abuelo Sí Mi hijo Otiebre Espectacular Protege y rediseña Tu ambiente Con las cortinas Roller Persianas Y toldos exteriores De cortinalia.cl Donde podrás personalizar Medillas Colores De cortinas De tus rollers De todo Por compras Online tendrás Un 60% de descuento Y si dices Que vas de parte De Sin Filtro Tendrás un 10% adicional El envío Es sin costo A todo Chile Y si necesitas Que vayan a tu hogar Tomen las medidas Y te den una asesoría Tienen de todo Solamente tienes que agendarlo 120 Distribueros A lo largo De todo el territorio nacional www.cortinalia.cl Y Omar KM Ticket Sí o no Ya viene el verano Uno quiere viajar Y volar Nunca fue tan conveniente Como ahora Con KM Tickets El aula de tus pasajes Nacionales e internacionales Y recuerda Ahora puedes pagar Con 12 cuotas Sin interés Ya Euge Póngame alguna gráfica Se viene a catar El mundial polémico Fíjense que Dua Lipa Se bajó del show Shakira Se bajó del show Rudest Stuart Y ahí está La ministra del trabajo Esto es en Argentina Ya La ministra del trabajo Señaló Que bajar la inflación No es la prioridad En el mes del mundial Primero Que Argentina Salga campeón ¿Qué le parece Esa declaración En parte? Que la Argentina Está al horno Con papas Como dirían en Argentina Nada pues Que el fútbol Claramente Ahí Alberto Fernández También diciendo Algo parecido El fútbol Siempre ha servido Desde el pan Y el circo Romano Para tapar Aquellos grandes Aquellos grandes Desaciertos De la política Y por lo tanto Es cosa de recordar La guerra del fútbol Entre Honduras Y Entre Honduras Y El Salvador El año 69 El mundial del 78 El mundial del 78 Así Yo lo entiendo Los argentinos Pero igual Es impropio Evidentemente Si lo miramos Con ojos de chilenos Es una soberana Estupidez Es un tiktoker Claro Pero en Argentina Vivo en el fútbol De otra manera Para ello Está integrado En su ADN Entonces A lo mejor Hasta lo encuentran simpático Vivo en otra manera Gracias a esos políticos De mierda Que lo estén subiendo En la pobreza A ver abuelo Aparte de estas declaraciones Yo vi una de Macri Que es muy buena ¿Y qué dice Macri? Macri dice Macri dice Que le preguntan ¿Quiénes podrían estar? En la final Y nombra a Alemania Porque es de una raza superior Ah Lo dijo Yo creo que sería Un eugenio más potente Pero a ver La pregunta es Muchachos Pero muchachos Argentina Y me gustaría preguntarle A usted diputado Ah bueno Usted diputado El mundial sirve Como un bálsamo En los países ¿Cierto? Como que uno se distrae Sube por echar En la encuesta Con esto Si no está Chile Yo era Chile Es otra cosa Si tú eras Chile Claro Efectivamente sería otra cosa Pero efectivamente El tema del fútbol Es importante Piense usted Que grandes políticos Han sido dueños De fútbol Santiago Piñera No quiero compararlos Te estoy diciendo Se te fue el audio Macri 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 Oye pero que hay de eso Rodrigo A lo mejor te acuerdas Que cuando estás Siguiendo más El tema deportivo Que en la época de Cristina O de Néstor Kirchner Cuando habían protestas Se fijaba justo Un partido River-Boca A la misma hora De la protesta Pasaba mucho Y ahí también Para ellos una cuestión Tan fundamental Como comer el fútbol Entonces lo viven Con una intensidad Que nosotros desconocemos Y lo utilizan A su favor Y es demasiado O sea Y si a Cristina Piñera Le jugó en contra O sea Su enemistad Con Bielsa Yo creo que también Le jugó Fue muy desfavorable Lo que pasa Igual es feoso De cambiarse de equipo Y dice A ti en Piñera De las católicas Pero que se cambió Muchas veces De otro equipo Hoy en día Hoy en día Hay senadores Que se están cambiando de equipo Pero el antecedente De las volteretas ¿No? No, no La primera voltereta Presidencial La de Piñera Que tiene intento ganador Sí Tenemos dos Nadia Comaneci Sin duda Que hemos tenido Dos Nadias Comaneci Seguida Bueno Para las volteretas Eugen ¿Tiene el video de Macri o no? ¿Lo tiene o no? Ah, un video Ah, un Twitter Ah, él lo tiene Ahí está Pero mire Este es el que decía Mauricio Macri Ayer hablando del mundial Y obviamente Refiriéndome a las habilidades Futbolísticas Indiscutibles De Alemania Tuve una frase desacertada Que remite a las peores Pesadillas de la humanidad Por lo que quiero Aclararlo y ofrecer Mis disculpas Y, pero Lo que había dicho Ah, pero no está La que dijo Bueno, decirlo En un país Donde la colonia judía De ser de las más grandes En el mundo Es muy desubicado Y aparte que tampoco Tiene razón Si Alemania ha ganado Cuatro mundiales nomás Brasil ha ganado cinco ¿De qué raza superior Estamos hablando? Ahora Macri Podría haber ganado cuatro Podría haber una raza superior Sí Podría Macri Pero el hombre argentino Y Dios también Podría Macri hablar también De la inflación Ya que estábamos hablando De la inflación Ya, recordemos Hay tanto importante Propósito de lo que decía Habla falso Sobre estos políticos Bueno, recordemos que En el periodo de Néstor Kirchner Inflación 13% Después viene Cristina Fernández Aumenta Con Néstor 13% 13% 13% Pero así Real Y 13% 4% De inflación Sin bandera O sea Hoy ya Efectivamente Hay un problema Hay un problema importante En Argentina En la inflación Está en el 76% Se supone Ahora Hay que decir Acá también Tenemos un problema De inflación En parte Es así Porque Kirchner Habló con la verdad De cuánto era la inflación Hay que recordar Que los Kirchner Pescaron el INE De Argentina Y prácticamente Lo clausuraron Porque daba cifras Que no le gustaban Entonces La mejor forma Que no hay inflación Matar al que dice ¿Cuál es la inflación? El chiste de Onoto El chiste de Onoto Entonces Y además Los Kirchner Vivieron un tema Que el boom de la soya Que le entró Una plata gigantesca Se robaron la mitad Y la otra mitad Contrataron Todos los funcionarios Públicos Que había periodistas Que había en Argentina Y por lo tanto No hubo nada En el fondo Económicamente Que se debiera A una buena gestión De los Kirchner Bueno A otro lado Te podría decir Yo digo Que se fue un poquito Al chancho Gonzalo Dice que se robaron La plata de la soja Lo de la soja Eran las retenciones Y no se las robaron ellos No, pero el problema Es que cuando uno dice eso En Argentina Que se robaron algo Lo que te llega de vueltas No es una querella Gonzalo Así que cuídate Puede pasarte lo que le pasó Un fiscal Una cosa cierta Argentina sale campeón del mundo No van a hablar de la inflación En tres meses No te cae ninguna duda Eso Y el problema Es que se van en fase grupo No, no Ya ahí se te ríen Como bien Es el 2002 Claro Hay una historia muy buena Nesman Ah, la del fiscal Ya que no está René Yo paso el dato Páselo, paso el dato Páselo, paso el dato No, lo pongáis como René Mira que después el chat explota El documental de la FIFA está re bueno Está muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Cómo hacíamos lo que estábamos cuando estábamos jugando la final de la Coma América? ¿Cómo te gustaba ir con los amigos? Y a las 7 de la mañana Los que somos un poquito más chicos cuando el Chino Ruyo fue número uno del mundo Cómo veíamos los partidos del Chino Yo tengo recuerdos de De muerte sin duda Entre un bálsamo para poder tapar los problemas políticos que ven Además, esto es lo más antiguo que hay Si los romanos lo inventaron Ah, el circo romano se da exclusivamente cuando había problemas políticos Cuando había que convencerlos A ir a una guerra, a una invasión Pan y circo viene de Roma Pan y circo ha funcionado siempre Independientemente de eso No hay nada como un mundial Ajá, no hay nada Pero, por ejemplo Pero, bueno Pero, diputados Acá estuvieramos nosotros Acá hay mucha polémica en el mundial Porque ciertos dicen que se han violado los derechos humanos Que han muerto cerca de 6.400 trabajadores 6.400 trabajadores Se estima que han muerto en las construcciones de los estadios Qatar dice que son solo tres Pero eso es un artículo de la BBC Considerando que se juegan 64 partidos Y que cada partido dura 90 minutos Aproximadamente, que se ha dado el cálculo Un muerto cada 10 minutos De cada partido jugado Es la proporción de lo que ocurrió en Qatar ¿A cuánto muerto? Sí, pero mira Un muerto cada 10 minutos Dependiendo de los países que están participando en el mundial Y nosotros no Y nosotros lo estamos mirando por la tele No, pero hay una cosa Pero independientemente de eso Yo creo que de todas maneras Es una fiesta La gente le encanta el fútbol Y es buen fútbol Buenos partidos Pero yo creo que eso también Nos tiene que llamar a la reflexión De ser muy prudentes Y nosotros por lo menos Seguir trabajando firme Porque lo que se viene para Chile El próximo año es tremendo Vamos a crecer menos que Haití O vamos a estar por ahí A ese nivel Entonces, por lo menos En el caso de nosotros que estamos en cargos de elección popular Tenemos que trabajar muy, muy a conciencia con lo que se viene adelante por el país O sea, estamos con la selección Sin futuro Estamos con la selección Ahora, yo partí con la guitarra de Chabuán Sí Al principio Y finalmente Si uno va un poquito más en serio a lo que dice A lo que dice Alberto Fernández Y lo que dice La ministra del trabajo La ministra del trabajo argentina Que ya es como de broma Es un llamado a atención también A que una cosa que nosotros tenemos que atender Que es que la política tiene que ser un espacio de seriedad Finalmente Lo que hacía el diputado Mellado Con el tema de los gastos reservados O sea O vamos A jugarnos la política en las luces O vamos a jugarnos la política en serio Y esto es finalmente la política en las luces El pan y el circo Es decir, mire El mundial es mucho más importante que la inflación Total La gente se come la pelota No come la canasta básica Entonces finalmente ahí yo creo que hay un llamado a atención también A la calidad de la política Porque la política argentina Ha sido uno de los elementos que ha destruido La Argentina Uno de los países más ricos del mundo En términos de su capacidad productiva Entonces yo creo que es un llamado a atención Yo creo que los argentinos sufren mucho Hay una pobreza brutal en el norte En el interior de Argentina 50% Y por lo tanto superior a 50% Hay niños que pasan hambre Hay desnutrición en Argentina En el granero del mundo Hay desnutrición Entonces yo creo que la política Tiene que ser un espacio de seriedad Y muchas veces estas hipérboles argentinas A las que estamos tan acostumbrados Que nosotros miramos desde el otro lado de la cordillera Un poco apocados Detrás de los cerros Nos tienen que llevar a reflexionar Sobre la calidad de la política Sobre la seriedad de la política Y sobre la razón en la política Y la evidencia Yo creo que llegará consenso Gabriel Porque yo sumo Y estoy de acuerdo con todo lo que tú planteaste En Argentina hay un fenómeno Que acá creo que todavía no se escucha Que es el fenómeno de la grieta ¿No es cierto? Hay dos grandes sectores Ninguno es capaz de conversar con el otro Y eso obviamente genera una dinámica permanente Pero el plebiscito acá fue como la grieta Y creo que es la amenaza Que nosotros tenemos que ser capaces de prever La capacidad de diálogo Acá vemos que además de parecer un cuarto medio Es un panel bastante nutrido Con opiniones que muchas veces son divergentes Pero hemos tenido la capacidad de dialogar Durante más de casos Llegando ya a los 90 minutos Nadie se agarró a coscacho No, a mí me interesa ser un tercer tiempo Muchachos, les quiero dar las gracias A todos ustedes por haber venido a participar Junto a nosotros Inéditos, no pelearon Estaban muy felices y no pelearon Quiero mandarle un cariñoso saludo a La Paz Suárez Hoy día está de cumpleaños La pasita que destacaba Vicepresidenta del PPD 26 años Ya Muchas gracias Estimados abuelos Pepe, Rodrigo Ignacio, Pancho Alenparto, Gonzalo Diputados Muchas gracias a todos Que estén muy bien Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a Trial Ya lo saben Todo me viste aquí Absolutamente todo Trial Uruguay El editor dice que Uruguay sale campeón Yo voy por Argentina Ya, nos vemos Que estén muy bien Domingo Marte del Mundial Mañana resumen Chau Propianet La máquina en ventas de parcelas Envíanos tus parcelas a nuestro WhatsApp Y Depal Expertos en adhesivos y porcelanatos Elige bien y ahorra con la mejor calidad Otebre Motors Servicios automotrices Experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 Más información en www.motors.cl Revestimientos Revestik Piensa inteligente Construye inteligente Conoce más en revestik.cl Potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo Conoce más en www.teobservo.cl Rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller, persianas y toldos exteriores de Cortinalia Vente en modalidad online y presencial en todo Chile Visita www.cortinalia.cl Con Domingo, transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo Conócenos en www.domingo.com Todo Taller, importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile Encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacias Socorro Las farmacias talquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores Encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl Viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket Conoce más en www.kmticket.cl Con Inversión Global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por solo $1,500. Ingresa a www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa Conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork, la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital Conoce más en www.peoplework.cl Marley Coffee, un café 100% orgánico Conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee, un café para todos Presentaron Sin Filtros